María, canta y baila para ti, todos tus hijos María, canta y baila para ti. Todos tus hijos María, canta y baila para ti, todos tus hijos María, canta y baila para ti, canta y baila para ti. Vamos a ponernos en bien, porque vamos a recibir la bendición de nuestra Mada Santísima. Que Dios, nuestros señores, bendiga y nuestra Mada Santísima, que su bendición nos alcanza a todo nuestro pueblo y a toda nuestra comunidad. Dios te salve María, canta y baila para ti, canta y baila para ti, canta y baila para ti. Dios te salve María, canta y baila para ti, canta y baila para ti, canta y baila para ti. Dios te salve María, canta y baila para ti, canta y baila para ti, canta y baila para ti, canta y baila para ti. Dios te salve María, canta y baila para ti, canta y baila para ti, canta y baila para ti. Dios te salve María, canta y baila para ti, canta y baila para ti, canta y baila para ti. Dios te salve María, canta y baila para ti, canta y baila para ti, canta y baila para ti. Dios te salve María, canta y baila para ti, canta y baila para ti, canta y baila para ti. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, conmigo, y grita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el puto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, regala tus ojos, llena eres de gracia, señores, conmigo, y grita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el puto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, regala tus ojos, llena eres de gracia, señores, conmigo, y grita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el puto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, regala tus ojos, llena eres de gracia, señores, conmigo, y grita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el puto de tu vientre Jesús. que le ama a nuestra tierra y muera a su madre. Vamos a pedir a la Virgen que las bendiga. En este momento que vengan de la Virgen a sus queridas para su origen, pidan por los enfermitos. Pidan fue aquella persona que se ha encantado a su placer. Pedimos por todas nuestras familias, por todo nuestro pueblo, por toda nuestra comunidad de Zumba, por todos sus patros. Si se dan cuenta de un adorno, también están las botas de los santos patrones de nuestros patros. Ahí están las columnas. Están los santos patrones de nuestros patros. Aquí están están presentes de ellos también. Y bueno, les agradezco a todos los patros por su participación. Me falta uno, San Juan de Estadero. Pero al rato vamos por él, ¿verdad? Cambiando a sus aguditas, ahorita me lo traigo. Como que la margen de la fiesta. Todos los barrios, muchas gracias. Todas las compases de Chiquiñuelos, muchas gracias. Los guardias de Moros, muchas gracias. El equipo de la Virgen, los jóvenes, los grupos parroquiales. Este año deseo un favor de crecer a la Virgen el abono de la parroquia. Gracias a los grupos parroquiales por su participación y a toda la comunidad que ha estado participando y apoyando en los distintos eventos que vamos a tener en esta fiesta de nuestra Madre Santísima la Inmaculada Concepción. Y danse con nuestra Madre en el cielo y en el mismo por todas sus necesidades tantas espirituales como materiales. Ya decía, Señor, hoy tantas necesidades, tantas situaciones difíciles, tordosas y hoy pues a ver mis amados en esta fiesta que le estamos ofreciendo vamos a tener su abundante bendición que llegue a todos nuestros hogares que llegue a todas nuestras familias que llegue a nuestros enfermeros que llegue a todos nuestros campos a nuestros centros de trabajo bendición que nos guíe nos protege y nos guíe de todo el mundo y damos esta bendición a nuestra Madre Santísima por nuestro pueblo por nuestra comunidad por los distintos barrios y que nuestro Señor nos bendiga y nos salve a nuestra Madre Santísima y nos salve a nuestra Madre Santísima y nos salve a nuestra Madre Santísima la Madre Santísima y nos salve a nuestra Madre Santísima a nuestra Madre Santísima tanto a quien agradezco a quien agradezco Padre muy agradecido Padre Ángel y su servidor vamos a implorar la bendición para todo que estén estén a su mano y vamos a recibir la bendición el Señor esté con ustedes la bendición de Dios todo el pueblo Padre y y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre en el también le damos un fuerte aplauso a nuestra Madre que se ve en su bendición ¿Quién causa tanta alegría? ¡Ca causa tanta alegría! ¿No se oye ¿Quién causa tanta alegría? ¡Ca causa tanta alegría! ¿De veras que no se oye ¿Quién tan causa tanta alegría? ¡Ca causa nuestra alegría! Hermanos de su padre un fuerte aplauso a nuestra Madre de San Cristo ¡Ca causa! Los dos se paren de Francia ¿Verdad? nos vamos nos vamos a dar nos vamos a dar reciben nuestra Madre la Espíritu en nuestras oraciones y vamos a tener la presión para presentarse los dos gracias para los programas ¿Sí? Gracias